¡Suscríbete! Tercera ¡No regaleis nada! Está bien, está bien Tercera ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dos caídas! ¡Bien! 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 ¡Ugo balón! Espera Nacho yo te marco la salida ¡Media altura! ¡Cierto! ¡Pideio bajo! ¡Cierto! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Balón! ¡Bien! 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 ¡Sinconos! ¡Boy! ¡Longue! ¡Sinconos! ¡Sinconos! ¡Bien! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien color, bien 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 color Black one Bien 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 color Black one Vamos No Fuerte Fuerte Bien El gol Stop Up Bien color Bien color Bien color Madera adentro Bien Buena mano Bien color Vámonos Bien Bien color Última Buena serie Suelta Bien Bien la mano Arriba Más larga Bien Última Buena Va Bien Arriba Bien Muy bien Fácil Last one Te ves Te ves Buena mano Bala lateral You don't know where it goes Buena Conor Muy bien Conor Metelo Buena Buena Cero Buena Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El 11 de la vuelta hará... ¡Está right! ¡Esperado! ¡Esperado! No lo ha podido hacer, yo creí que no iba a embasar. Bien, bien. Bien, bueno, que salga antes, pero hay un salida, hay que retirar. Por lo menos la mancha el doctor con una de dos, con una de dos, con una de seis. Va. Va. Last one. Bien. 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 One. Buenas. Buenas. Bien, muy bien. Bien, Connor. Buenas series. Perfecto. Bien. 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 ¡Bien! ¡Bien! Es muy largo la parte con pronto ¡Bien! Un poco más... pero no está bien ¡Bien Leonard! ¡Perfecto! ¡Está bien aquí! ¡Bien! 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 ¡Bin! bien 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 bueno, enough second one va bueno va bien, Betta si se ve bien left one buena bono muy bien last one bien, Bono, muy bien perfecto bien 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 Gracias por ver el video.